a cortar la transmisión. Podemos volver a entrar en el mismo link, en el mismo ID que se sugerió. Por favor, los invitamos que si se corta la transmisión, nos volvamos a conectar para seguir con esta exquisita charla con Ekochoa que día de hoy nos va a regalar su tiempo. Son las 8.10, damos comienzo a la reunión. Bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes. Este tipo de reuniones las vamos a hacer regularmente los martes, jueves, los viernes son de crítica para los fotógrafos. Se pone muy, muy ameno. Les invito a todos los que sean fotógrafos, vamos a dar varias opiniones sobre las fotografías que nosotros estamos realizando. Y el domingo, invitación en general, es en general, hay los que tengan amigos, amigas. La psicóloga Ana Ortega nos va a acompañar en punto de las 8 de la noche, una excelente persona y excelente psicóloga, con el tema de la ansiedad y depresión en tiempos del COVID. Va a estar interesante porque nos va a regalar algunos tips, algunas sugerencias de cómo manejar este tipo de trastornos mentales. Y yo los invito para que nos acompañen un ratito el domingo a las 8 de la noche para esta plática. Y si hay alguna persona que necesita apoyo, está chido, está interesante, está bien interesante. Bueno, Héctor, te dejo. Bienvenido. Gracias por todo. Adelante. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación y por estar todos aquí. Es para mí un gusto poder compartir y platicar con todos. Finalmente, pues la idea de hoy es como platicar, ¿no? O sea, han habido ya antes dos reuniones también muy bonitas. Una con el tocayo Héctor Quintana y otra con el buen Alvanto Delgado. Y algo que hemos hecho y que hemos encontrado es que muchas veces vemos fotos o conocemos el trabajo de alguien, pero no conocemos como la parte personal, la parte humana, ¿no? En torno a las motivaciones, en torno a las cosas que nos gusta. O las dudas que podamos tener respecto a las cosas técnicas que hace cada quien para hacer una fotografía. Entonces, la idea de estas pláticas es que entre todos vayamos compartiendo y preguntando para que podamos ahí como hacer una charla más larga, ¿no? Y diversificada. Hoy particularmente vamos a hablar sobre fotografía de modelos. Vamos a abordar varios temas desde la parte del, no sé, flujo de trabajo. Yo creo que salió también ahí curioso en verlo. Pero también los temas que son más relacionados con la ética de trabajo, con las prácticas profesionales, con las cosas que debemos siempre tener en cuenta para los que ya hacen fotografía de modelos o los que quieren abordar, ¿no? El tema, ¿no? Que quieren empezar a practicar la fotografía con modelos. Mucha gente ubica mi trabajo por fotografía de modelos femeninos, pero también practico otro tipo de fotografía que disfruto mucho, ¿no? Entonces, podemos hablar también de esos temas. En el transcurso de la reunión seguirán incorporando muy posiblemente algunas modelos, como el caso de Vale y eso. Me gustaría valerme también en algunos momentos para que ellas compartan sus opiniones, sus sentires respecto a sus experiencias con el tema de la fotografía, ¿no? Algunas personas de las que van a estar participando, que veo caras muy conocidas, ya saben de fotos, son también maestros de la fotografía. Entonces, por favor, siempre hay la confianza de preguntar lo que quieran, de comentar, de interrumpir, de divertirnos. Es chiste divertirnos, platicar y conocernos más, ¿sale? ¿Qué parece? Muy bien. Muy bien. 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 Excelente. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vale. Bueno, pues, hace unos días platicábamos de, bueno, qué temas eran como que podíamos empezar a abordar. Y creo que sería un buen punto de partida, empezar por los temas de la sesión de fotos. En el término de cuando inició a hacer fotografía, pues, fui autodidacta, ¿no? Entonces, todo fue para mí, pues, descubrirlo de forma empírica primero y después un poco con los tropiezos necesarios, que duraron varios años, creo. Y fue que fui descubriendo muchas cosas, ¿no? Después tuve la oportunidad de capacitarme, de prepararme. Y como que fue más fácil, ¿no? Bueno, por ahí un novio. Hola. Hola, Sofí. Hola, corazón. Bien, aquí estamos todos. Ella es Sofí y también es una de nuestras modelos más antañas, más añejas. Vamos a estar platicando. También va a participar, contando sus anécdotas chistosas en las sesiones de fotos. Héctor, se silenció tu audio. No se escucha de lo que hablas. ¿Ya me oyen? Ya. Sí, perdón. Estamos por... Soy unos perros, perdón. Pues sí, chicos. Entonces, la idea es esa. Les decía yo, cuando empecé a hacer fotos, pues me llevé muchos traspíes, ¿no? Y creo que cuando, por ejemplo, se han dado talleres o pusimos cosas por el estilo, me gusta mucho compartir eso, ¿no? Como los fundamentos del trato ético, del respeto a las modelos, de lo bonito que es como generar sinergias, pero que también sean relaciones a largo plazo, ¿no? Y eso es como lo que me ha dado mucha gratificación que es el tema de preservar a través de la fotografía recuerdos, pero también relaciones muy bonitas, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, en el caso de Sophie, empezamos a trabajar hace siete años fuera, me parece, ¿no? Y este... Déjenme ver si tengo que poner unas de las fotos de ella. Vamos a checar unas fotitos. Lo que me gusta mucho de esto es como... que habla de una historia también de ella, como una persona que en siete años ha cambiado un montón, pero también mía, porque yo veo las diferencias entre mis fotos y sí, ¿no? De repente, pues está chido tener como esos recuerdos, ¿no? Creo que no todas las fotos que tengo son buenas. Estaba viendo fotos de 2007 ahorita porque quería ser como una especie de recuerdo. Son 13 años y, ¡ay Dios! Sí está medio... medio triste el asunto. Va, aquí van unas fotitos. Déjenme checar. Aquí está. Por ejemplo, estas fotos, ¿sí se ven? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Por ejemplo, estas fotos todas son de diferentes años. Pero, por ejemplo, esta fue su primera foto, ¿no? Hace... Fue en el 2011, hace nueve años, ¿no? Y si bien para mí era una fotografía preciosa, pues ahorita la veo y tiene muchas deficiencias, ¿no? 2011, 2011, 2013, 2014, 2014 de nuevo, 2015, 2015, 2015, 2016, hasta parece que fue ayer, 2019, y ya no hemos trabajado este año. Pero sí, entonces, descubrí con el tiempo que en un principio me resultaba muy, muy difícil hacer fotografías porque, pues, no tenía yo un portafolio ni nada que me avalara. Y entonces también era complicado, pues, conseguir como modelos que quisieran trabajar, pues, a ciegas, ¿no? Creo que siempre fue muy importante ser muy, muy claro en términos de al principio estoy aprendiendo, quiero practicar, quiero hacer cosas nuevas, quiero que me ayudes a hacer fotografía. No tenía yo presupuesto para hacer contratación de modelos en ese momento, estaba yo estudiando todavía en la universidad. Y muchas de las relaciones que creé a través de esto fueron a través de intercambios, ¿no? Y Sophie fue una de las primeras personas que ya en un periodo personal nos cedió la confianza, ¿no?, de participar. Y, pues, de ahí fuimos recurrentes, ¿no? Este, el tema que yo considero que quería compartir con ustedes hoy es eso, ¿no? Como el hacer las cosas bien en un momento dado de nuestra carrera nos permite permanecer en el mercado, permanecer siendo activos, pero también conservar una imagen adecuada para que las personas que nos rodean puedan, pues, confiar en nosotros, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Bien, bien, bien. Entonces, pues, sí. Esa parte fue la que primero me estresaba un poquillo, ¿no? Estaba viendo unas fotos de 2007, son todavía más viejas, y les digo, sí, sí veo que, pues, carecía técnica, carecía de dirección, carecía de todo lo que puedo carecer en un momento dado, lo tenía ahí, ¿no? Y siempre fue aleccionador el proceso de hacer fotos, ¿no? Alguna vez platicábamos, ¿no? Así como, ¿qué son las cosas que no se deben de hacer como fotógrafo en una sesión de fotos, por ejemplo? O, ¿qué son las cosas que incomodarían a una persona con la que trabajemos, sea hombre o sea mujer, ¿no? Creo que hay muchas, pero creo que las primeras tienen que ver con la comunicación, ¿no? La forma en la que nos comunicamos con las personas cuando estamos trabajando con ellas, pues, creo que sí son como, definitorias a la hora de tener un producto final, ¿no? Podemos joder por completo una sesión de fotos y no tener ya para dónde avanzar si hacemos una comunicación equivocada, si faltamos a respeto, si decimos algo inadecuado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría que Sophie me ayudara a complementar un poco. Personalmente, que has trabajado con varios fotógrafos y que has, pues, vivido de diferentes formas la fotografía y todo este rollo, ¿qué consideras tú que es más importante al momento de recibir una primera aproximación para pedirte colaborar en un proyecto fotográfico, Sophie? ¿Tienes el audio apagado? ¿Tienes tu audio apagado? A ver, ¿ya? Sí. Sí. Ok. Es que, no, esto de Zoom es nuevo para mí, disculpen todos, esto de la cuarentena, este, vas a hacer muchas cosas nuevas. Pero bueno, este, como decía Héctor, yo creo que lo principal es la comunicación. Porque si tú no te sientes cómoda con el fotógrafo, no vas a dar buenos resultados por muy buena modelo que seas. O si te sientes cómoda con el modelo, con el fotógrafo, vas a dar buenos resultados, aunque con otros tal vez pues no seas muy fotogénica. Si te sientes cómoda, si te sabe dirigir, si te sabe decir como lo que el lente está viendo, o sea, como lo que él ve a través del lente de la cámara, este, pues prácticamente ya la hiciste. Es súper importante. Este, yo he trabajado con, pues con fotógrafos que se supone que son muy buenos, que tienen como una fama de hacer fotos increíbles y al momento de estar con ellos no hay química. O sea, no hay química así como de modelo fotógrafo y la verdad los resultados son malos, aunque pues con otras modelos que tal vez si tuvo química haya tenido muy buenos resultados. Entonces, yo creo que es lo principal. Otra cosa es siempre el respeto. Este, como la ética profesional desde los dos lados, tanto del fotógrafo como de la modelo, de nunca pasarse de, pues de cierto límite, ¿no? Yo creo que es muy fácil, sobre todo cuando son, digamos que modelaje de ropa, de lencería o de desnudos, este, pues poderte sentir incómoda. Entonces, debe de haber mucho cuidado en cómo tanto el fotógrafo maneja a la modelo como la modelo se dirige al fotógrafo. Porque a la primera que se malinterprete algo y alguno de los dos se pueda sentir incómodo, o sea, ahí, uno, el resultado de las fotos va a ser pésimo y dos, pues obviamente la modelo jamás va a querer volver a trabajar con ese fotógrafo o viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es súper importante este, pues para tener un buen resultado. Y digo, por ejemplo, yo con Héctor nos empezamos a trabajar random por una persona que no tenía, o sea, que yo conocí y nos contactó y como hubo buena química trabajamos padre y todo, al final, ahorita Héctor es de mis mejores amigos desde hace ocho años, ya no sé ni cuánto tiempo, o sea, se puede llegar a ese grado de, pues como de empatía y de conexión. Entonces, pues sí, eso es lo que yo puedo decir. Súper, muchas gracias Sophie. Sí, pues sí, entonces, creo yo que la fotografía, o sea, para mí personalmente ha sido un canal bien bonito para llegar a conectar con la gente porque soy muy tímido en realidad, ahora menos que antes, pero antes era timidísimo, o sea, yo iba a una fiesta, por ejemplo, me invitaban, no sé, Sophie a una fiesta, iba yo a una fiesta con ella y si no conocía a nadie, con nadie hablaba, o sea, tenía yo la posibilidad de no hablar absolutamente con nadie porque yo nada más hablaba con una persona y es lo que yo sabía hacer. Oye, Héctor, yo tengo una pregunta, entonces dices que eras muy tímido, entonces, ¿cómo fue que Héctor se involucró en cuestión de la fotografía, en cuestión de estar con modelos, estar con gente, de hacer el tipo, más que nada, el tipo de foto que haces, ¿no? Porque es difícil, he tomado por contigo, y sí, sí es difícil en cuestión de dirigirte a la modelo, más que nada cuando la tienes con poca ropa, es difícil, como decías hace rato, ¿no? En cuestión de dirección, del respeto hacia la modelo, todo eso, ¿cómo fue que te involucraste más en eso, en ese tipo de cosas? Creo que la fotografía fue como una terapia para mí, ¿no? La primera sesión que hice de fotos como sesión seria que le podemos decir porque fue mi primera clienta que fue una agencia de modelos y de canes aquí en Jalapa, me dijeron, pues queremos fotos, ¿no? Para la agencia y pues cuánto nos cobra si yo así de, ay, ¿se cobra? Dije, no, pues vamos a hacer un intercambio y cuando yo quiera modelos, ustedes me prestan las modelos para hacer fotos y pues yo hago su catálogo de imágenes, ¿no? Pues llegué yo nerviosísimo, no sabía dirigir, se nota en las fotos, yo realmente me temblaba la voz al momento de estar frente a ellas, ¿no? Pero me enamoré, me enamoré mucho del trabajo que implicaba el hacer ver a las personas de la forma en la que yo las veo y empecé a meterme más y más y más y más, creo que la terapia que la fotografía representó fue en sí misma la que me hizo empezar a perder la timidez porque me di cuenta de que siendo tímido proyectaba inseguridad y si proyectaba inseguridad detrás de la cámara entonces las personas a las que yo fotografiara iban a padecer la misma inseguridad o incertidumbre que yo sentía en ese momento, ¿no? Entonces la terapia que para mí fue la fotografía fue eso, ¿no? Me ayudó a conectar con mucha gente, me ayudó a sentirme cómodo conmigo y también cuando empecé a ver que la fotografía era una terapia para las personas a las que yo fotografiaba me enamoré aún más porque me encantó empezar a escuchar como, no manches, que bonita me veo ay, me voy a sentir bien ay, yo vi que trabajamos y después como para mí fue muy gratificante también, yo sentía que estaba ayudando a las personas a construir, no sé, una autoestima, un autoconcepto, ¿no? Y creo que eso fue lo que me ayudó mucho a mí cambiar, ¿no? Sí, sin duda eso fue, se me quitó ahí un poquito, me gusta, me gusta intercambiar con la gente y ya, ya puedo socializar, ya puedo hacer eso y yo soy, tengo un amigo que en ese momento estudiaba fotografía en la UB y tenía una amiga que pintaba, es pintora, aquí está, plástica y un día le dije, oye, te quiero tomar fotos, ¿me dejas tomarte fotos? Me dijo, no, yo decía, ¿por qué no? Me dice, porque tu trabajo no me gusta y le dije, ¿por qué? ¿qué es lo que no te gusta? Me dice, es que tú objetualizas a la mujer y me pegó mucho, me pegó mucho porque en un momento dado yo sentí que mi trabajo estaba siendo vacuo, que estaba siendo pues sí, sí, vacío, porque nada más hacía yo fotos de un objeto y lo proyectaba, ¿no? Pero entonces en ese momento mi perspectiva de mi fotografía cambió, dejé de hacer fotos un tiempo, como dos días, ¿no? dejé de hacer fotos un ratito y en ese cuestionamiento me encontré que lo que más me interesaba a mí de hacer la fotografía de cualquier tipo, o sea, porque no nada más hago desnudo en serie, hago muchos tipos de fotografía, lo que más me importaba entonces era conocer a quién estaba detrás de esa foto, ¿no? Entonces, gracias a eso es que he podido vincularme con las personas de la forma más personal y siento que mi foto dejó de ser un objeto, o sea, la mujer detrás de mi foto dejó de ser un objeto para ser un sujeto con muchísimas historias, con muchísimo valor, con mucho significado, ¿no? Entonces, cuando ustedes como modelos o que vale ven sus fotos, saben que en el fondo sí son ellas, saben que sí están viéndose a sí mismas y que es una forma mía de interpretar quiénes son, ¿no? Entonces, sí, creo que esas motivaciones fueron las que hicieron que yo aprendiera a deshacerme de la timidez y volverme más seguro, ¿no? Yo obviamente con el paso del tiempo el trabajo conforme fue pues evolucionando, no diría procesamente mejorando, conforme fue evolucionando me dio mucha seguridad también, ¿no? Sentirme cómodo con mis productos. De repente veo fotos que digo, ay, esta foto cómo la cagué, ¿no? Pero con el paso del tiempo sí hay fotos que se han conservado y que las sigo viendo y han envejecido bien porque sé que pues sí, estaban bien pensadas, bien tomadas y siguen gustándome, ¿no? Entonces, esa parte que me dio mucha seguridad de poder preservar esa historia de las personas me dio mucha, mucha confianza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Te interrumpo un ratito. Mira, tengo dos preguntas hasta las escribí para que no se me olvidara. ¿Qué te impulsó para ser fotógrafo? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo empezó y cuándo supiste que la fotografía era tu vocación? ¿Qué me impulsó? Voy a responder primero la segunda pregunta para tener ese orden de pensamiento. Supe que era mi vocación. No sé, desde chico siempre estuve en contacto con el arte. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que, por ejemplo, nunca tuve una consola de videojuegos. Nunca me la regalaron, ¿no? En casa entonces pues siempre tuve la posibilidad de dibujar, de escribir, de pintar, de aprender a tocar el piano, aprender a tocar instrumentos diferentes. Y el arte pues parecía ser un hobby siempre. Y no me di cuenta que siempre hubo una cámara cerca. Nunca una profesional, nunca una DSLR, siempre eran cámaras point and shoot. Pero nunca pensé que fuese una profesión. Yo sabía, yo soy amante de los números, estudié en ingeniería y en ese proceso me di cuenta que siempre yo iba a venir conmigo una cámara. Pero tomaba yo las fotos cotidianas, ¿no? Como la reunión con amigos o un paisajito o un viaje. Y aún seguía yo sin entender que la fotografía podía ser más que un hobby o una herramienta para registrar lo que pasaba. Aparte que era mucho más caro. Me acuerdo que yo tenía una cámara de rollo o en ese momento fue una Advantage y era carísimo revelar y era una estupidez, ¿no? Pero un buen día mi hermano vive en Estados Unidos y me manda de regalo una camarita point and shoot Kodak pero ya digital de las primeras era de 4 megapíxeles, ¿no? Y empecé a hacer fotos y fotos con ella porque obviamente ya podía hacer fotos por mayor sin gastar rollo y me gustó. Entonces, en ese entonces vi una publicidad bien bonita de la red LXT y pues achinar a mi mamá para que me la comprara y me la comprara y me la comprara y me la compró, ¿no? Entonces ya ahí fue que empecé a hacer fotografía un poco más con interés de aprender y de hacer algo con el tema fotográfico. Yo ya estaba estudiando administración aquí en Jalapa, fue por ahí de 2005, 2006 que pasó esto y pues ya de repente empecé a hacer foto, 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 foto. Me gustó, empecé como a invertir en lentes o un sistema extra, un flashecito, hice una mini exposición en la facultad porque pues me invitaron a hacer una exposición, nos pusimos por todos los pasillos, estuvo divertido y de ahí un día me inscribí a la página de Flickr, ahí en Flickr conocí a un grupo de fotógrafos que era Flickr Jalapa y este y empezábamos a salir a Cotorreal, íbamos siempre a las fiestas patronales, íbamos a hacer reuniones de foto, cuando empecé a hacer retrato empezamos a hacer retrato juntos y ahí fue donde conocí a Arisa desde hace bastantes años, nos hicimos socios en el estudio y fue como todo ese tema de una historia de mi es algo de trabajar a gobierno, yo tres, cuatro años en Zagarpa pero yo dije que hice foto nada más, así como que me gusta más la foto, me divierto un chingo, está divertido pero pues no genero todavía ingresos de esto, empecé a ahorrar dinero, pusimos el estudio y fue que dije ya, no quiero más, no quiero saber de nada más, un buen día se mejoraba con la cámara en mano y un mal día se resolvía con la cámara en mano, entonces fue como no tengo por qué estar trabajando detrás del estudio haciendo números todo el día o haciendo política todo el día, entonces fue ahí que entendí que era mi vocación, que era mi deseo más grande de hacer fotografía, y es bien raro porque es mi hobby, es mi profesión, es todo junto, entonces, ¿qué hago para divertirme? fotografía, ¿qué hago para vivir? fotografía, entonces como el círculo se cierra ahí perfectamente bien, entonces creo que ahí respondí las dos preguntas me parece mi Alex. Perfecto, Héctor, muchísimas gracias, antes de continuar les recuerdo que nos quedan seis minutos, por favor los invitamos a que nuevamente en el link le demos clic para poder entrar a la sesión o aquí a la sala, alguien que tenga alguna pregunta por favor. Oye Héctor, otra pregunta, ¿cómo fue que decides hacer o cómo te adentras al estilo de foto de desnudo, el boudoir, el retrato, ¿cómo fue que te adentras a ese estilo de foto? Porque es bueno, sé que también haces paisaje, vi tus paisajes de tu posición y guau, la verdad quedé sorprendido con el gran trabajo que tenías en cuestión de paisaje que creo que pocos sabemos que haces paisaje y la verdad es guau, es magnífico, ¿no? Pero, ¿cómo fue que inicias en cuestión del boudoir desnudo y todo eso? Pues, no sé, fue como se fue dando poco a poco finalmente las curiosidades que se desarrollan a lo largo de la carrera pues varían, ¿no? Pero, alguna vez leí un texto de filosofía del arte y me gustó mucho cómo hablaban de la sublimación del deseo hacia una creación superior, ¿no? Superior refiriéndose concretamente a algo que cumpla un fin más grande, ¿no? Finalmente, el deseo para crear es necesario, ¿no? Entonces, sí, el gusto por el cuerpo, el gusto por el estudio del cuerpo femenino, pues, es algo que, como un heterosexual, pues, disfruto. Pero entender que yo podía dar el salto de solamente disfrutarlo como una visión sexual a una creación artística me motivó mucho a seguir explorando. Cuando empecé a hacer fotografía, pues, fue así como parte de lo que podíamos hacer, ¿no? Pero el entenderlo a través de eso, El sublimar el deseo a una creación que comunica, que trasciende, que puede tener un mensaje que sea importante respecto a algún tema en particular, ya sea sexual, ya sea estético, ya sea social, fue lo que me motivó mucho. Entonces, sí, y mucho tiempo yo no hacía retrato masculino, justamente porque tenía yo ahí un discurso de, pues, es que para que yo fotografíe a alguien me debe de gustar la estética de ese sujeto, ¿no? No entendía yo la estética masculina y fue hasta hace poco, como dos, tres años, que empecé a explorar el retrato masculino y encontré también esa capacidad en mí de sublimar un deseo a decir, sí, claro, si esta persona está trabajando su cuerpo de esta manera, ejercita un montón el chavo o si tiene rasgos bonitos o rasgos muy maroniles, pues, también es sujeto de deseo, sujeto de entidad, entendimiento y me permití incluso ya hacer mis prácticas que no considero todavía buenas porque mi dirección todavía es muy femenina de desnudo masculino y, pues, ha sido bastante entretenido, ha sido revelador para mí, ¿no? Entonces, sí, creo que fue paulatino y fue muy natural el proceso de entrar al boudoir y al desnudo femenino. Hector, oye, pregunta, ¿tú por qué crees que existe tanto en muchos fotógrafos como en muchas modelos el hecho de que existe esa separación, digámoslo así, de una, de la especialización, por así decirlo, en la fotografía? ¿No crees tú que, por ejemplo, ya lo dijo Eric, tú haces desnudo pero también haces paisaje? Yo hago paisaje y ¿por qué mucha gente cree que no puedo hacer desnudo? Es decir, me refiero a esto, te voy a contar una anécdota, no digo nombres, pero alguna vez una modelo le propuse que hiciéramos algún proyecto de, de, ni siquiera desnudo, era, era, era boudoir o era así algo de ropa interior, un proyecto que estaba interesante y me dice, pero ¿sabes qué? Es que tú eres paisajista. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que, bueno, por una parte, yo he considerado personalmente que la especialización en mí es necesaria en algunos temas porque también la fotografía me merece tal respeto que si yo dijese, no sé, ay, pues es lo mismo hacer paisaje que hacer, no sé, fotografía astronómica, cualquiera puede hacerlo, pero, estaría yo también como siendo muy irreverente y muy respetuoso, ¿no? Y también viene derivado de que, pues tengo preferencias, ¿no? A mí, por ejemplo, hay fotografía que no me llama atención, como por ejemplo la fotografía de aves, ¿no? Se me hace muy cansado, se me hace muy aburrido, pero finalmente, pues hay quien la hace y es una fascinación la paciencia que requiere explorar esos tiempos de estar esperando que el pajaito aparezca, el sigilo para tomar la foto, ¿no? Entonces, derivado de esto, pienso que yo tengo como placer el retrato, como placer máximo el retrato, una de mis fuentes más grandes de ingreso no es forzadamente el retrato, sino la fotografía publicitaria, pero cuando viajo me gusta mucho contemplar y me gusta mucho fotografiar el paisaje, entonces como que tengo esas divisiones, ¿no? Nunca he pensado en que pudiera hacer yo, por ejemplo, una carrera completa de paisajismo, ¿no? Porque no tengo muchas herramientas ni la paciencia para andar donde debería estar para tomar paisajes chingones. ¿Por qué es que algunas personas creen que si eres paisajista no podrías hacer por ejemplo Buda? Pues a lo mejor no es que crean que no puedes. Yo pienso que tiene que ver más que nada con la forma en la que la fotografía se ha demeritado en algunos espacios o en algunos rubros y que obedece a que sí hay fotógrafos abusivos, que sí hay fotógrafos que son impropios en las motivaciones para hacer su fotografía y nos queda menos de un minuto. Vamos a reconectar para que pueda seguir contestando, ¿saben? Porque va ahorita a salirse la conexión. Dame un segundo y sigo contestando esta pregunta. A mí me los invitamos nuevamente a a a reingresar a regresar el link. Hay fotos que yo digo no manches cómo tomé eso, ¿no? La mía es preciosa pero la foto está bastante pobre, la firma está gigantesca y ya está bien, ¿no? Misma sesión de fotos, ¿no? Mismos días. Pues son cosas que yo creo que sí han cambiado, ¿no? Y les decía, hay fotos que creo que se conservan en términos de evolución. Pásalas, pásalas. De evolución. De evolución, ajá. Involución o evolución. Sí, porque más pasa de todo. Pero esta foto es una foto de 2012. Ah. Creo que a la fecha me sigue gustando, ¿no? Me sigue fascinando esta foto. La disfruto mucho. Creo que técnicamente se realizó tal como lo esperaba y, bueno, ahí contamos con el apoyo de la maquillista y peinadora Johanna. Pero sí creo que fue un cambio así abismal, ¿no? Yo veo esta sesión que fue la primera sesión por ejemplo con Sofi, ¿no? Pues la foto creo que no es para nada buena. La dirección fue terrible, ¿no? Corte, corte. Mala, ¿no? Este, pero veo cosas más nuevas, ¿no? Por ejemplo, del año pasado hay una sesión por aquí que me gustó mucho. Por ejemplo, esta sesión, ¿no? Que es un trabajo con masculino que me gusta mucho el proceso que le hicimos. Me sentí muy cómodo, me sentí muy contento, ¿no? Esta sesión, por ejemplo, es la sesión última que hicimos con Sofi. También se siente diferente todo, ¿no? El retrato, la naturalidad, el retoque, ¿no? Entonces, sí, creo que la evolución ha sido muy emocional. La forma en la que yo me aproximo a mi sujeto es muy diferente ahora y creo que eso me ha permitido también a mí como crecer, ¿no? Esta sesión, por ejemplo, que comentábamos del macro, ¿no? Ahora me gusta un poquito más el tema de detalles del cuerpo, ¿no? Las texturas, los fluidos, usar más como, más elementos que solamente el cuerpo en sí, ¿no? Creo que mi tendencia es hacia allá en este momento. Quiero explorar el cuerpo de formas diferentes y es lo que he estado disfrutando mucho. Esta fue la primera sesión que hice con macro. Fue así una locura y una loquera, más bien. Empezamos así como que, pues, hay que hacer algo, ¿no? Pues, vamos a sacar fotos, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? Ese fue en el 12 de octubre de 2018, ¿no? Entonces, el proyecto de macro pues tiene ya dos años. Apenas ahorita creo que está tomando un poco de forma porque siento que falta mucho material por hacer. Pero sí, entonces aquí de alguna forma se ve toda la evolución, ¿no? Fotos, por ejemplo, esta foto malísima, ¿no? en 2008, ¿no? Hace 12 años. Este, pero pues cosillas ahí que me han hecho construir, o sea, construir un estilo, un portafolio, ¿no? Así es, me ha dado el hecho. Muy bien. Oye Héctor, buenas noches. Tomando en cuenta esta cuestión de que estás construyendo, y hace rato comentaba Sofi respecto a la cuestión de que es importante tener una química con el fotógrafo y la modelo. Estás arrancando. Desde tu experiencia, ¿cómo puedes cambiar la idea de tener química a crear química? Porque en toda esta experiencia que has estado creciendo tú con las modelos, imagino que ahorita ya tienes varias herramientas para poder de alguna forma percibir en ellas o en ellos, quien sea masculino o femenino, pues algún gesto, algún tono de voz, alguna emoción que puedas ver y que tú precisamente en lugar de tener química, la haces química, ¿por qué no le haces un proceso de empatía con ellos? Para las personas que ya están tomando fotos, ¿tú qué podrías sugerir con las herramientas que has obtenido para precisamente crear esta química? Creo que, bueno, la pregunta me encanta porque esa es parte de los temas que yo manejo en los cursos siempre, me parece que también te tocó a ti uno, donde hablamos del tema de la creación del report, ¿no? Generar confianza. Pero antes de todo esto, creo que es un trabajo personal, es un trabajo a nivel muy personal y es lo que les comentaba, de que mi forma de hacer cambió y alguna vez me pasó que fotografía a una clienta, hicimos fotos que me pidió, me contactó, hicimos fotos y quedaron muy bonitas, ella quedó muy contenta y después de cinco años y es una clienta al menos dos veces por año hacemos fotos. Pero después de la primera vez hubo un comentario de alguien, de un conocido que dijo, no manches, pero cómo la fotografías así es bien mamona. Y yo así de, no, pues es bien chida, o sea, trabajamos poca madre, nos divertimos un montón y pues todo bien, ¿no? Entonces, creo yo que el primer trabajo que entendí a través de este comentario fue que yo necesitaba primero que todo estar libre de prejuicios respecto a la persona con la que voy a trabajar. No puedo tener ninguna etiqueta sobre esa persona. Si tengo una etiqueta sobre esa persona es muy posible que mi sesión se vea afectada y por tanto el producto final va a ser bastante diferente al esperado, ¿no? Entonces, primero que nada el ejercicio es personal. No hay prejuicios. O sea, si eres buena onda, si eres muy serio o muy seria, si eres en algunos entornos sociales mal visto o criticado o lo que sea, a mí me importa muy poco porque yo no puedo llevar ninguna carga emocional previa. Entonces, de ahí de entrada la química es neutral. No hay un positivo, no hay un negativo. Ya estando dentro del momento de trabajo necesito ser muy receptivo, recibir toda la información posible de la persona con la que estoy trabajando y para eso sí hago mis propias intervenciones como esto, ¿no? Yo hablo mucho con las personas, yo trabajo mucho con las emociones, ¿no? Porque eso me permite también ahondar en quién es la persona que está y que también la persona se sienta pues comprendida, entendida y confiada de que está siendo atendida, escuchada, ¿no? Entonces, creo que la primera forma que tengo yo para generar química es eso, ¿no? Una comunicación efectiva, una comunicación cariñosa en el sentido de te debo todo mi respeto, te debo todo mi afecto en términos de que somos un equipo hoy y necesitamos sumar en vez de dudar y restar, ¿no? De ahí en fuera pues ya creo que la personalidad de cada persona, de cada persona, de cada individuo, pues es diferente, ¿no? Entonces, si la persona es desmadrosa, pues yo puedo echar relajo, si la persona es reflexiva, pues reflexionamos y si yo necesito sacar una emoción de la persona, pues también la voy orientando, ¿no? Es decir, si necesito una mirada triste, una mirada más reflexiva o más algo, pues toco temas de conversación que pueda llevar a la persona a tener esas emociones en su mente y la expresión corporal cambia y también cambia la química, ¿no? Porque ellos confían en que lo que te van a proveer de información va a ayudar a que la fotografía se ve. No sé si fui claro o me dicen muchas bolas. No, no, sí, sí, me quedó claro, Héctor, gracias. Quería preguntarte en esa misma línea, ¿has tenido alguna dificultad alguna vez con alguna persona que se te ponga a llorar, por ejemplo, en alguna sesión y cómo lo has resuelto? ¿Llorar de forma involuntaria? Sí, que de alguna forma la sesión se haya puesto muy emotiva por alguna situación o no sé, o que hayas notado que hay un conflicto que no tiene que ver que estás contigo, ¿no? Ni siquiera con la sesión simplemente tenía la sesión programada y llegó pues la persona enojada o sensible o algo así, simplemente si has tenido alguna situación así. Me vienen a la mente un par, este, una fue una cuestión de que la chica llegó al estudio, hicimos fotos, estaba mucho tiempo en el teléfono, estábamos trabajando en la sesión y de repente pues apareció el novio, ¿no? Y este, y el novio pues celoso, dijo pues voy a acompañarnos a la sesión, dijo no, pues acompáñanos, no tengo ningún problema, ¿no? La chava cambió radicalmente, su vibra cambió, todo se fue para abajo de momento. Mi solución pronta y creo que es la más recomendable en términos de electricidad fue empezarme a ganar al novio, a echar relajo con él, a platicar con él, yo le llamo coquetear con él, o sea, como ser muy agradable y muy carismático con él para que él me provea de nuevo la energía que necesito para con la modelo, ¿no? Entonces, yo aplico esa técnica, si tenemos una pareja celosa cerca de la sesión que puede afectarme el entorno, me gano al individuo en cuestión y hago que él también inyecte un poco menos de negatividad al trabajo, ¿no? La otra vez que tuve también una condición ahí de fuera de control fue que era una sesión de embarazo, pero fue así como repentina, ¿no? Ya casi el último momento llamaron para hacer fotos y resulta que la chava tenía ese mismo día en la tarde agendada su internamiento para la cesárea. El problema fue que durante el tiempo de la sesión de fotos entró en trabajo de parto, ¿no? Y estaba con contracciones y estaba así, le vimos como se movía la pancita y todo y así como que no, pero ya vete porque tienes que irte no, pero quiero tal pose y yo así no, ya vete y no se iba, ¿no? Acabó la sesión, se fue y como a las 3 horas nos mandó foto, ¿no? Así de, miren, ya nació con el bebé y toda maquilladísima y todo el rollo, ¿no? Pero pues no, no tuve solución ni voz ahí porque no me hizo caso. Pero estuvo detenida la... Oye, y me acuerdo que alguna vez me comentaste que has tomado fotos en parto, ¿verdad? Sí, 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 he hecho un par nada más de amistades muy cercanas y sí, solamente un par por ahí. No he practicado mucho eso, no lo he investigado porque esa vez fue mucho, muy complejo el tema que me prendían antes de entrar al clófano, pero sí, 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 sí lo pusimos hecho eso, es muy bonito. Lo único feo de eso es sentirte a desmayar por la impresión, pero todo bien. Eso pensé. Gracias, Héctor, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por ahí? Sí, Maestro Héctor. Dime. Mira, bueno, yo llevo siguiendo tu trabajo varios años y creo, pues no me dejarán mentir los demás, creo que es un trabajo maravilloso. Lo más interesante en el trabajo que veo es la personalidad del fotógrafo. No importa qué parte de la foto explores, si es una cosa con macro o es una cosa de un retrato o algo así, se ve que es de Cochoa, desde que empieza a pasar en la confu, ¿no? Mi pregunta es esta. ¿Cómo logras esa personalidad, construir esa personalidad y qué tan importante es para ti eso? ¿Te refieres a la personalidad de la foto? Sí, 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 del trabajo. Creo yo tengo la convicción firme de que todo trabajo artístico, sea literario, sea visual, de cualquier tema que esté hablando del arte, en el fondo es autobiográfico. O sea, todo lo que hacemos tiene que ver con lo que hemos visto, con lo que hemos vivido, con lo que nos motiva, con lo que nos inspira, con nuestros miedos, con nuestras seguridades. Entonces, yo creo que mis fotos tienen eso, ¿no? O sea, hablan de mí sí o sí, ¿no? de cómo quiero cambiar algunas cosas. Eso lo entendí, por ejemplo, cuando empecé a cambiar mis verdes por rojos, ¿no? Fue una necesidad mía, ¿no? De pasar los verdes a rojo y meterles un tinte azuloso, ¿no? Quiero cambiar todo, pero también tengo un lado medio depresivo, tal vez, o medio introspectivo. Y creo que en el fondo las fotos tienen eso, ¿no? Por ejemplo, hice una edición nueva hace unos días que yo no sé, tú me dirás, ¿no? Pero creo que esa fotografía no habla de mí en el sentido de que no es una fotografía que creo yo que editaría así cualquier otra ocasión, ¿no? Bye, esta es la foto. Entonces, esta edición, pues no es una edición común que yo haya hecho porque tiene los tonos todos muy apagados, porque está muy, muy como, como velada, ya sabes, no sé si tú la veas y puedes decir esa foto es de Héctor, ¿no? Pero para mí fue como un punto de inflexión porque hoy también edité una foto nueva y le tiré así súper oscuro, súper triste, quizás por todo esto que tiene que ver con mi encierro actual, con mi cuestionamiento de la vida, con todo esto, ¿no? Entonces, creo que en momentos más alegres he tenido otro tipo de retoques, de ediciones, ¿no? Y que también me han permitido esa, pues plasmarle a la foto una sensación que sea lo que vivo, ¿no? Pero si te das cuenta casi todo lo de 16, 17, 18 son este, rojos, ¿no? Y creo que te obedece mucho a este, a este rollo de mi pelea con las, con las cosas que quiero cambiar y que donde tengo control, pues lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que le imprime su carácter como de estilo a mis fotos. Le meto quién soy yo en el fondo, ¿no? Hablan creo que de mí, ¿no? Y sí creo que sí puedes ver un día alegre y diferenciarlo de un día triste, ¿no? Por ejemplo, para mí un día muy alegre fue este, ¿no? Te lo voy a enseñar a través de la pantalla y vas a verlo con los colores que tiene. Lightroom, es esta. Esta foto, por ejemplo, para mí fue un día maravilloso, ¿no? Un día alegre, un día como que tenía muchos propósitos y que se cumplieron, ¿no? Entonces, los colores vibrantes, el verde se conserva, aquí en el fondo hay unos árboles, el verde lo conservo porque no te sirva a cambiarle nada, ¿no? Entonces, creo que en el fondo todo lo que hago sí tiene un sentido, pero es muy emocional, ¿no? Entonces, esta foto para mí es como un día alegre, ¿no? Aparte de las flores que sí existían, ¿no? El del amarillo y todo ese rollo, ¿no? Es como que tú puedes ver un estilo diferente en cada una de las fotos, ¿no? Esta, ¿no? Un día súper triste, súper cálido, pero pues homogéneo, ¿no? O sea, no tiene nada de relevante, está aquí la pelea de, me comentaron unas amigas que les causaba este vez esta foto porque pues daba la sensación de muerte en el desierto, ¿no? Como el tema de la violencia, de los homicidios, todo este rollo, ¿no? Y finalmente en estos días también había habido por ahí protestas, marchas y creo que en el fondo también nos, este, pues nos permea, ¿no? Nos permea y creo que con el paso de los años voy a ir regresando para atrás y ver, ¿no? Que estaba pasando en mi entorno, que estaba pasando en ese espacio, en ese momento que me motivó a hacer determinadas características de foto, ¿no? Mi pregunta también va en el sentido de qué tan importante es la construcción de esa personalidad para ti, pensando, por ejemplo, en la gente que hacemos foto y que de pronto queremos hacer las fotos como tal, como tal fotógrafo, como tal otro, ahora pensando en esta cosa de modelos y desnudos y ese tipo de cosas, se pusieron de moda estos tipos como el Santiago PGM y esta banda, ¿no? Y de pronto empezó a haber mucha gente haciendo lo mismo o al menos con las mismas intenciones, incluso con los mismos presets de edición, pero yo veía el trabajo con un nivel de consistencia bien cabrón, ¿no? Y con una personalidad muy, muy definida. ¿Por qué, pues? O sea, y mi pregunta es si es importante para ti y si es importante para ti conservar como ese sello personal antes de irte, por ejemplo, con este tipo de tendencias. Me acuerdo que hace unos días comentabas tú de cómo fue tu forma de ingresar a la fotografía y que tú tuviste el apoyo de tu amigo Luis, me parece que se llamaba, me dice Yala, para resolverte la parte técnica. Chicos, perdón, nos vamos a volver a conectar en dos minutos, por favor. Ah. Importante es para ti. Ah, ya me acordé. Sí, sí. Y decías que, por ejemplo, que mucha gente estaba emulando estilos y que de repente pues sí había estilos que eran ligeramente diferentes o variaban, creo yo que cuando empezamos a experimentar cualquier tipo de fotografía, lo ideal sería tener referentes y sería tener como ídolos admirables, ¿no? Como decir, ah, este güey me gusta porque pues tiene un portáfolo bien chingón, porque tiene edición bien bonita, porque tiene modelos bien chidas, porque está bien publicado, o sea, tenemos como aspectos que consideramos importantes, creo yo, para admirar a un fotógrafo que hace un tipo de fotografía que nos gustaría. Creo yo que como te decía, a ti cuando comentabas que cuando te introdujiste la fotografía, pues tuviste una inmersión con gente que te ayudó a que la parte técnica fuera más sencilla y que después lo que tú pudieras solamente tener que trabajar más era la parte creativa, ¿no? Me pasó parecido, creo, ¿no? Las personas que me presionaron a salir evolucionando de alguna forma fueron siempre muy enfáticas en que a pesar de que yo emular estilos en algún momento de la historia, yo debía de extraer las cosas que me gustaban y aplicarlas a mi forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo fotógrafos que me encantan lo que hacen y que tienen esas cosas en común, ¿no? ¿no? Por ejemplo, Daneko me gusta mucho ahora y usa mucho los tonos azules cuando hay blancos, ¿no? Entonces, todo lo blanco es azul, pero tiene contrastes muy bonitos, ¿no? Entonces, si digo, yo quiero azul en mis fotos, yo lo hago hace años, pero ahora quiero hacer un azul como el que hace este cabrón porque me gusta, pero pues yo le meto mi rojo a mi foto porque es algo que yo empecé a hacer hace cinco años, cuatro años, este, y pues creo que siempre crecí en este término fotográfico con la idea de que lo que yo debía hacer sí debería estar inspirado en alguien o en alguienes, muchos, pero que al final no era ni imposible acumular a quienes prefiero no usarlos porque cuando los usaban mucho me volví muy rojo ¿no? Y me era exactamente igual y como decía, de repente se ve bien chido pasar una galería que todo se vea súper sólido porque es un estilo bien concreto como el de Santiago Pérez Globas, pero a la vez también se vuelve monótono. Yo caí en el extremo contrario, de repente me cuesta un huevo hacer que la fotografía que hay en la misma sesión se vea igual entre ellas, ¿no? Para que parezca la misma sesión de fotos, ¿no? Porque sí es un trabajo tan artesanal, o sea, es tan particular para cada una de ellas que de repente no puedo igualarlo con otra, ¿no? Entonces ya tengo que ahí hacer una batalla conmigo mismo para aplicar corrección igual y todo ese rollo, ¿no? Pero para mí es fundamental, es muy importante que todos desarrollemos un estilo personal sí inspirado, sí derivado de lo que vamos a ver porque finalmente toda la vida es así, ¿no? creo que estudiar un poquito de arte, un poquito de teoría del color nos da herramientas que permiten que nuestro estilo de retoque y edición pues sea más nuestra, ¿no? Porque el chiste es tener como una gama amplia de herramientas, de posibilidades y saber cuál elegir para qué cosas porque cuando de repente tenemos como un vicio de un solo estilo que no es el nuestro, lo que hacemos es no aprendemos a usar más herramientas y por tanto pues nos estancamos en una sola forma de proyectar nuestro trabajo, ¿no? No sé si eso responde la pregunta mi estimado Alejandro. Sí, sí, de hecho sí, muy claramente. Muchas gracias. Súper, gracias a ti. Héctor, tengo una pregunta. Dígame. Este, ¿cómo logras, por ejemplo, no sé si les ha pasado, ¿no? ¿Cómo logras que una imagen impacte al público? Es decir, que no se vayan con la finta de decir, es una buena fotografía porque me gustó la chava. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Quiero que la, o sea, quiero que la gente diga, me gustó la fotografía en sí, porque muchos confunden eso, es que está bien chida la foto, pero, ¿por qué no? ¿Te gustó la chava? ¿Te gustó la composición? ¿Cómo logras ese impacto? Hace, hace años cuando empezaba a hacer foto, hice mis primeros desnudos y pegué uno que imprimí, lo pegué en la pared de mi cuarto, yo vivía con mi mamá en ese entonces. Mi mamá es una persona sumamente culta, de mente muy abierta y muy comprensiva y muy abierta a entender cosas nuevas, ¿no? Entonces, la Rui le gustó mucho, me dijo, ah, qué bonita está, ¿no? Era una foto de un desnudo aceitado con una cereza al cuerpo, súper trillada la foto, pero la hice la mía y ahí estaba, ¿no? De repente iban amigos a la casa y entrábamos a echar de madre a que jugó al Xbox o algo por ahí y, pues, sacaban de onda con la foto ahí pegada, ¿no? Ni siquiera era como el desnudo completo, era nada más una parte del torso y ya no se veía ni genitales, ni pecho, nada, nada más se veía como el diente y la piel, ¿no? Y me di cuenta de que las reacciones eran diversas, ¿no? Así como que, ah, no, no, me hice esa foto y ¿de quién es? Es como que ¿quién es, güey? O sea, no importa quién es, o sea, es una foto, ¿no? Y si sabes quién es, ¿qué vas a hacer? Vas a invitarle a un café, vas a preocuparte por su economía, vas a ayudarle en algo, no te importa quién es, ¿no? Entonces, ese discurso era muy violento a mi parte, ¿no? Pero es en serio y lo que entendí fue que una de nuestras misiones como fotógrafos en el término de la fotografía, de desnudo, de boudoir y de cualquier otra que le digo yo, en el fondo, es educar, ¿no? Educar en lo más posible a nuestro entorno, ¿no? Es decir, si de repente alguien le comenta así como una burrada de este estilo en las fotos, Así de, ah, está bien buena, una cosa así, pues pudiera ser yo muy grosero borrar el comentario o mandarlo chingando a su madre, pero no, lo que me gusta más hacer es como explicar, ¿no? O sea, como que, ah, está chido, pero ve la foto, no veas a la chica, ¿no? Y eso me ha ayudado a mí como a generarme una base de personas en las que han aprendido a la par que yo a avanzar en la fotografía y a entender la fotografía como fotografía y no como una expresión sexual, ¿no? Sin embargo, entiendo y me es clarísimo que hay un grupo de personas a las cuales no puedo dirigirme, que no puedo cambiarlas y no puedo educarlas. Incluso a lo mejor hasta ni quiero, ¿no? Porque si hay un grupo de personas con las que que puedo disfrutar de compartir mi trabajo, me basta, me basta más con esto, ¿no? Entonces, yo creo que no puedo elegir muy bien cómo hacer que una foto impacte a las personas en vez de generar morbo, pero lo que sí puedo hacer claramente es cuidar la fotografía al nivel de no hacer una fotografía que per se sea vulgar, ¿no? Entonces, sí tengo fotografías muy explícitas, tengo fotografías muy claras, muy concretas de determinados temas, pero sé dónde muestras y dónde no y sé que hay gente que jamás, por mucho que les expliques, van a poder separar de su mente la idea de ver la foto por la chava y no por la foto en sí, por la producción artística, ¿no? Mi convicción sí es de alguna forma educar, compartir esa visión romántica, esa visión respetuosa, esa visión quizá un poco educada de lo que significa ver una foto, ¿no? Pero no puedo garantizar qué va a pasar siempre. Perfecto, gracias, gracias. ¿Una pregunta por ahí? ¿Me permite nada más? Yo tengo una pregunta que quisiera participar. Una de las cosas que yo creo y he visto mucho en tu foto es la parte de la composición. Realmente creo que has escalado y llegado a otros niveles en tus fotografías con esta parte. Nos cuesta a veces nosotros entender todas las reglas que intervienen en una fotografía a muchos fotógrafos de esa parte, que aparte que le metes una composición central o sea, esa es la parte que nos toca estudiar, esa es la parte que nos toca a en mi experiencia yo llevo años en la fotografía también y bueno, ha sido de tropiezos he ido a varios workshops y no te dan todos el todo con los espíritus tú tienes tu parte aquí investigando y complementando las reglas de la composición algo que me diera más puntos para de alguna manera complementar mi fotografía y yo creo que es un importante y lo que yo veo en tus fotos ¿no? o sea, claro, es parte de toda una evolución yo creo que entre más veas imágenes entre más estudies que tú ingresas con una sola escuela o no con tu ahora sí con tu cultura por eso es que tus fotos se ven diferentes al resto ¿no? sí tienes razón finalmente es un mal conocimiento y poderlo aplicar en las fotos pues tiene sentido ¿no? o sea, hace unos días no sé en dónde un meme que decía ¿quién te ha dicho que al llegar al contraste a una foto es editar ¿no? y justamente es como ese tema ¿no? o sea, podemos ser lo que queramos con las fotos lo que queramos bastante tener esa noción de que la educación el conocimiento en general pues te va a hacer que tu fotografía vaya mejorando ¿no? una de las cosas que creo que es fundamental para todo es un reconocimiento pero si acceder a él ¿no? y ya decidimos cómo adquirirlo ¿no? entonces sí creo que eso es fundamental es buenísimo la apostación que creas de si las reglas que importan se pueden romper sí pero con una de eso es fundamental ¿no? el ir sumándole elementos compositivos colorimétricos simbólicos que antes me pregunto por ahí ¿qué ibas a hacer? sí justo iba muy de la mano con lo que estás diciendo porque ahorita ya ves que la tendencia con Instagram y con una cámara y empieza a subir fotos de sus amigas ahora sí como se dice adicionalmente los desnudos las chicas feministas tendencia y que todo el mundo se siente fotógrafo a partir de eso ¿cómo podemos o tú ¿cómo considerarías que una fotografía puede ser seria o más profesional donde se note más la educación del fotógrafo para separarlas de todas estas fotos del mundo? ¿cómo has logrado destacar eso? yo creo que bueno comentabas ese rollo de la democratización de la fotografía ¿no? el acceso tan abierto a la posibilidad de hacerte de una cámara pues ha generado mucho acceso a que las personas experimenten se ha creído que la cámara es una herramienta para desnudar personas que la herramienta que te da te da poder pienso yo que es bien cierto que la cámara te da mucho poder pero con todo poder viene una gran responsabilidad no entonces yo creo que la forma de darle seriedad al trabajo fotográfico y a la y a la de un fotógrafo para que no sé cómo era esto solamente por el morbo el porqué ¿por qué hacemos foto? yo pienso que casi cualquier cosa en la vida puede ser si el porqué es el adecuado entonces que decían que había esa más música y cero y cero o el exceso a las mujeres ¿no? eso que el porqué debe ser un porqué respetuoso y no respetuoso me refiero a a idolatrar pero sí respetar la fotografía ¿no? o sea pienso yo que cualquier persona que hoy decida hacer fotografía porque encontró una cámara en descuento porque así empecé yo cuando le pedí a mi mamá que me compraran la cámara estaba en descuento de ninguna venta en turno en SEAS pues tienes que estar basándote en ese respeto ¿por qué hago foto? porque quiero ver mujeres porque quiero morbocear porque me gusta el arte porque me encuentro en ellos porque me encuentro en esa búsqueda personal me encuentro en el retratado porque me gusta eternizar momentos porque me gusta rendirle el culto de la belleza porque me gusta protestar porque me gusta usar el cuerpo como una forma de proyección de la luz porque entonces te pueden enlistar 20 razones por las cuales sí por las cuales no sería justificable o o se notaría mucho ¿no? pues yo creo que sí es muy notorio el porqué entiende por qué y eso te puede generar o no confianza como modelo como cliente como todo ¿no? entonces yo creo que la forma de abordar la fotografía en cualquier momento de la carrera ya sea como principiante o como alguien que tiene ya una carrera es con un porqué adecuado ¿no? el porqué que implica el respeto a la fotografía y en consecuencia a cada uno de los elementos que interesa si vas a tirar la suma no vas a ser rudo con ella vas a tratar bien a tu modelo si vas a usar utilería para tu foto no vas a maltratarla ¿no? entonces creo que el respeto a todos los elementos que suman en una fotografía son los que van a ser bueno primero las damas ¿qué te parece? claro que sí ah de Tim Marín de Dopingweb ah no es cierto está bien te tomo la palabra sobre la propiedad de material tanto como modelo como fotógrafa y como una persona que contrataron para hacer edición de un foto te vas a ver tú cómo le haces con ese tema ¿no? como de a quién le pertenecen las fotos bueno es un tema que da para bastante para cortar me gusta mucho esa pregunta yo manejo varias formas de derechos ¿no? la propiedad intelectual es siempre del artista siempre o sea la fotografía siempre va a ser mía porque yo la tomé en ese sentido la propiedad comercial es de quien la compra o de quien la posee es decir si tú y yo trabajamos una sesión de fotos en intercambio la propiedad comercial permanece mía por tanto tú no puedes negociar con ella no puedes venderla y no puedes colocarla en medios que sean lucrativos pero si puedes usarla para vender tu imagen es decir subir a tus portafolios a tus redes sociales y todo este tema ¿no? si un cliente viene y me dice oye güey quiero unas fotos para mi negocio para mi producto vas a tener una campaña publicitaria y pues aquí está el dinero ¿no? te pagan tu foto te pagan el uso de la imagen lo recomendable cuando es para publicidad cuando son campañas importantes es saber cuánto tiempo va a estar la imagen siendo utilizada saber dónde y en cuántos espacios va a estar siendo utilizada para generar impactos y con base en eso tú haces un cobro que tiene que ver con el tema del uso de la propiedad de la foto pero la foto sigue siendo propiedad intelectual tuya ¿me explico? sí y por ejemplo yo como lo manejo con las modelos con las que trabajo cuando el proyecto es mío como por ejemplo este de macro ¿no? es decir vamos a hacer fotos te late hacer intercambio sí ok te voy a entregar un número determinado de fotos yo aseguro en promedio 10 fotos a veces saben más y con gusto las entrego porque son fruto del trabajo en equipo que hicimos ¿no? entonces yo te digo te voy a pagar tu trabajo con 10 fotos que puedes usar para tu portafolio pero no puede ser usada para ningún pin comercial y yo te digo también autorizas la venta de esta fotografía para que en caso de que un comprador de arte quiera una impresión determinado tamaño sí la autorizo y yo por eso te voy a dar a ti una comisión ¿no? entonces es decir si la pieza se vende en 25 mil pesos pues te doy un porcentaje determinado que se negocia va entre el 2 y el 8% dependiendo del valor de la obra y el trabajo ¿no? puede variar ¿y qué otra forma de contratación tenemos para derechos? ah para edición ¿has tenido algún cliente que te pague una sesión y no sé si tú dentro del contrato si es que manejas contrato incluyes que tú vas a compartir estas fotografías en tus redes sociales ¿no? como para sí siempre se aclara eso siempre se aclara eso porque tengo varios clientes que son de un perfil determinado y piden que nada de material sea usado nunca en redes sociales y debo eso respetarlo pero eso cuando es no te lo dicen muy así al chile ¿sabes qué? pero te ha tocado que ya cuando subes el material sea así como de no bájalo sobre todo hablando como de este tipo de foto ¿no? no 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 ha pasado gracias a Dios porque siempre lo comento este me ha pasado por ejemplo así de alguna ocasión me acuerdo mucho este una chica también la verdad es que yo la vivo está chis y me encanta por favor bajar pero esto es palo y es mi foto ajá pero pues el convenio ya estaba hecho ¿no? y le dije sí mira pues somos cuates no vamos a pelearnos por eso sin problema ¿no? ah una vez una modelo que hizo desnudo ese desnudo era para un libro que publiqué hace seis años en esos días la chava entró en una agencia tal que le pedía que no hubiese ningún material de desnudo publicado en redes sociales ¿no? y entonces me habló así súper acelerado por favor por favor por favor baja la foto porque tengo un contrato buenísimo ahorita con una agencia y la verdad es que no quiero perderlo pues no manches sin pedo fui y la bajé ¿no? bajo esos términos creo que no hay ningún problema ¿no? o sea a pesar de que estaba convenido que para eso era cambiaron las circunstancias y combino bajarla ¿no? pero sí solamente así y cuando editas por ejemplo si te mandan material de alguien para que tú lo edites y la empresa o la persona la utilice tú aún puedes usarla para el portafolio personal aclarando que la foto es de tal persona que el cliente es tal persona o tal empresa y que el retoque es tuyo porque hay gente que se dedica exclusivamente o en una proporción de su trabajo al retoque fotográfico y pues tienen que tener un portafolio de evidencia ¿no? pero sí hay que mencionar bien claramente de quién es la foto y los derechos de autor de cada parte de la producción que implicó esa foto ¿no? es decir maquillaje de tal peinado de tal fotografía de tal marca de tal ropa tal cliente yo edité ¿no? bien perfecto gracias ¿no? gracias a ti ahora sí Ray sí aquí hasta aquí me las anoté mira son varias bueno es que hay que aprovecharte mira bueno primero ya entrando un poquito en tus gustos fotográficos ¿qué prefieres? luz natural flash ópticas favoritas si si te gusta trabajar solo no que este no para una agencia para cierta modelo cierta marca tú haces tu edición cuidas la parte de la iluminación este de cierta manera el escenario y que en las publicaciones o ya el trabajo sea totalmente que tu foto la destruyan ¿no? o sea ahí cómo reaccionas qué dices qué opinas vale vamos en orden primero con el tipo de luz ¿qué prefiero? más que preferir creo que tengo como etapas fíjate cuando abrimos el estudio me agarró un tiempo de disparar todo en estudio con flashes ya sabes juguetes nuevos explorar un chingo prender un montón y pues no salía yo para nada también porque en ese momento había incrementado la inseguridad entonces me era más cómodo estar en en estudio ¿no? encerrado hasta que se robaron ¿no? entonces en esa época disparaba mucho yo en interiores y este rollo ¿no? ahora disparo mucho con luz natural y eso también va a responderse con la segunda pregunta que tenía respecto a las ópticas últimamente me gusta mucho la luz natural porque me enfoco un poquito más en aspectos personales que en aspectos técnicos de repente por ejemplo en sesiones boudoir en desnudo y este rollo es muy fácil romper el flujo de la sesión si estamos constantemente reajustando todo ¿no? digo cuando la modelo es una modelo profesional o es una modelo que se dedica a eso y sabe qué onda pues no hay complicaciones sabe que vas a estar cortando y que hay que ajustar el flash que la lamparita que acomodar y que ya está ¿no? y que bueno podemos darnos vuelo ¿no? pero cuando un cliente es una clienta que está explorando recientemente el tema o que es su primera sesión y que pues sí necesita como comentábamos con una confianza un report una química adecuada que podemos crearla de repente pasa que los aspectos técnicos se enfrían la relación entonces yo veo la sesión como esto ¿no? como una campana gaussiana ¿no? como muy claramente empiezas con un ritmo bajo y ahí sube 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 llegas a un clima que se está produciendo bien chingón este clima puede durar más o menos tiempo pero tiene que estar en alta y de ahí la sesión por cansancio o por ideas o cual empieza a decaer entonces de repente ese flujo si se interrumpe haces esto ¿no? y vas subiendo y bajando y nunca llegas al punto más alto que pudieras haber llegado si técnicamente no hubieses intervenido con un flash por ejemplo con más flashes ¿no? este entonces es cuando prefiero trabajar con luz natural porque ahora una de mis ópticas favoritas desde hace tiempo es el 51.2 ¿no? entonces el 51.2 me permite trabajar muy ordenadamente en casi cualquier condición de luz sin matar mi inspiración ¿no? entonces últimamente uso mucho el 51.2 casi para todas las sesiones lo ocupo para exteriores uso mucho el 70-200 porque me gusta tener distancia entre el sujeto y yo y tener los fondos este desenfocados y y pues últimamente el 100 es mi adoración ¿no? el 100 macro es mi adoración y este y es con lo que más trabajo últimamente en mis proyectos en ese sentido el tema de asistentes me encanta tener asistentes siempre que la sesión lo requiera ¿no? o sea si yo sé que va a haber mucho movimiento y va a haber cosas que hacer y acomodar y subir y bajar tener asistentes si la sesión es privada es personal trabajo mucho muy bien porque tengo mi forma de dirigir tengo mi forma de comunicarme me gusta que la gente se comunique y se conecte directamente conmigo ¿no? y como te digo si de repente el cliente es un nuevo o su primer sesión o algo de repente le puede generar un poco de división ¿no? y podría yo pues también poner en riesgo el resultado final de de asistentes ¿no? este y por último el tema el tema pues es una batalla eterna que tenemos los autógrafos que nos fastidia de reentregarse ¿no? pero eso nos hubiesen decir algo y pues por ejemplo es un cliente que pidió su book nada más una sesión personal y y y la va de su book pero fotos para el Facebook fotos para eso un par de clientes que aparte de llevarles sus fotografías también que no corresponde a la imagen que tengo prediseñada o predestinada para esa persona entonces les aclara oye por estas razones no se debería de retocar o modificar la fotografía porque un video yo pido encarecidamente que no recorten aparte de dar sus repetidos créditos ¿no? porque se ganó una pieza que está concebida en una foto y piensa que la tomó así y va a decir que pedo ¿no? esa foto está totalmente macropeada o tiene un filtro bien raro ¿no? entonces yo esperaría que cuidésemos entre nosotros nuestra reputación y nuestro trabajo ¿no? muy bien gracias no pues gracias a ti chicos se acerca la hora de decir adiós ya son casi las 10 de la noche si tienen alguien más una pregunta será será la última y será contestada con muchísimo gusto oye Héctor una pregunta dígame ¿cómo te preparas tú ya para hacer una sesión de fotos la idea ya hecha ¿arba su idea? ¿o tú este ¿cómo la elaboras? obviamente cuando se que llegas a la sesión y no puede faltar tu cervecita ¿no? ya me conocen como su sí yo soy defensor arduo de el tema de la preproducción para toda sesión debería haber preproducción desde la más mínima que sea posible porque a veces no es posible planear una sesión completamente por miles de aspectos pero por ejemplo si me gusta llegar a una idea clara de qué se va a hacer ese día ¿cuál es la meta final de ese día en términos de una número de fotos que se requieren para una aplicación determinada cambio de ropa que vamos a utilizar para qué estilo de la sesión de sesión va a ser por ejemplo si me dices no pues quiero unas fotos para mi portafolio nada más necesito una sesión de cinco fotos ok yo voy por cinco fotos y sé qué fotos necesito para tener tu portafolio armado para que tengas un book inmediato ¿no? pero si me dices no pues es una sesión que vamos a llevar tres o cuatro cambios de ropa enseñarme por favor dime que ropa bien me ayuda mucho de repente ver fotografías análogas al estilo que se quiere trabajar entonces las busco yo y las muestro al cliente o el cliente me manda ideas de qué esperaría de la sesión y yo ya voy preprogramado en términos de preparación mental y todo ese rollo creo que se ha vuelto más rutinario más fácil para mí de trabajar entonces como que en cuanto agarro cámara me entra el switch a trabajar ¿no? y no tengo un ritual previo ni nada lo que sí tengo es un ritual posterior me gusta mucho hacer cierres emocionales con las personas o sea platicar conectar retroalimentar y si se puede generar una convivencia como las que hace por ejemplo el buen Alex Koch con esquites con una comida rica para mí es mucho mejor ¿no? sea cliente sea amiga sea lo que sea ¿no? siempre tener un cierre agradable y más humano ¿no? porque eso también te baja después de la alta vibra de la sesión te baja un estado de confort y eso es un grupo que te ha dado como para la sesión y con Eric terminamos el día de hoy les agradecemos a todos Héctor muchísimas gracias por otra parte de Héctor Ochoa el gran fotógrafo jalapeño es muy agradable que nos regales este tipo de experiencias de tips de consejos sugerencias este mañana un comercial rapidillo vamos a tener a las 8 de la noche otro Zoom donde vamos a dar crítica a nuestras fotos algunos comentarios todo este rollo Héctor muchísimas gracias en serio gracias gracias a todos por participar el día de hoy en el Zoom este muy agradable lo vamos a poder ver en las redes sociales tenemos una fanpage el colectivo FX el grupo de Facebook que se llama fotógrafos del golfo ahí pueden subir su trabajo podemos intercambiar opiniones también y el de fotorreuniones donde vamos a estar subiendo información cuando pase la cuarentena sobre la reunión es todo este rollo Héctor ¿alguna cosa que nos quieras agregar para finalizar? por favor su interés estoy muy contento muy agradecido Alex por la invitación insistiré que el proyecto que iniciaste con colectivo FX sigue creciendo y es genial ver que tanta gente se está sumando y creyendo en este proyecto que es fenomenal porque genera estas sinergias preciosas muchas gracias a todos los que estuvieron presentes gracias por estar aquí y espero nos veamos pronto mañana nos vemos con la crítica fotográfica entrele Anita oye Héctor una pregunta nada más rápida o te la dejamos pendiente esa época en donde estuviste en ingeniería a ver quiero que me la me la grandes otra así de que ¿qué hiciste en ingeniería aquí en Jalapa? no estudié en Veracruz en el Tecnológico de Veracruz en Ingeniería Crónica ah ya si no hubiera sido mi alumno ah no manches sí 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 me tocaba darle me tocaba darle a todos los ingenieros aquí en Jalapa ah ya no estuve en el Tecnológico ah ya ok así es bien ¿nos puedes decir brevemente segundos ya para finalizar sobre el tema que vas a platicar el domingo el próximo domingo a las 8 de la noche? sí claro pues a muy muy grandes rasgos vamos a hablar acerca de cuestiones básicas o generales de lo que es la ansiedad cuáles son como los síntomas más recurrentes para que nosotros podamos saber si tenemos o no pues ya procesos avanzados de ansiedad les voy a dar también lo que es un test para que ustedes lo resuelvan y vean en qué nivel nos encontramos de ansiedad vamos a hablar también de la depresión obviamente enfocada en cuestiones tanto generales como también enfocada hacia nosotros como fotógrafos ¿qué hacemos? porque la mayoría somos muy ansiosos o somos algo depresivos o somos muy sentimentales y al momento de no tener pues mucho auge de desahogo y tener demasiado tiempo en nuestras manos algo pasa con nosotros entonces todo eso es lo que se va a ir platicando acerca de de lo que está sucediendo ahorita con toda la cuestión del encierro y pues espero que puedan verla y sería el domingo me parece que es a las 7 a las 7 ¿verdad? a las 7 y eso es todo muchísimas gracias Zek gracias a ustedes chiquillos los quiero mucho hasta luego amigos muchísimas gracias nos desconectamos nos vemos gracias Zek a ustedes saludos bye adiós bye saludos a todos buena noche pásenla bien saludos 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 Alex lo bañé ay 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 no no perdón perdón uy hay celos por todos lados saludos a todos pásenla bien había un Javier que yo pensé que era Alex saludos ya se fue mi novio Eric saludos se fue a hacer un tiktok a ver si no han contado tiktok va ya a dormir bebes soy tu fan ya sácanos fred sácanos por favor ya sácanos adiós ay vamos a compartir